Hola, me complace mucho saludarte al iniciar este espacio de oración para la noche en el que revisamos el día que termina nuestra vida, especialmente en esta jornada. Y comenzamos como de costumbre, invocando la presencia de Dios y dándole gracias. Señor, siento tu presencia amorosa en mi vida, que es acción creadora a Dios Padre, acción salvadora a Dios Hijo, acción santificadora a Dios Espíritu Santo. Te doy gracias por tu amor infinito que se manifiesta de tantas formas en mi vida. Y en especial quiero darte gracias por los momentos positivos de este día. Y también porque en los momentos negativos tú me ayudas a reconocer la necesidad que tengo de ti. La primera lectura de la misa de hoy nos trae lo que se conoce como el himno del amor. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13. Si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y si tengo el don de profecía y entiendo todos los designios secretos de Dios y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo y aún si entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. El amor jamás dejará de existir. En este himno del amor, que emplea la palabra griega ágape, cuyo significado es la entrega total, con el que se comparte lo que se es y lo que se tiene, más allá del deseo de la propia satisfacción, que en griego se dice eros, encontramos las características del amor verdadero, que en definitiva son las mismas características de Dios, quien también en el Nuevo Testamento, primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 8 y 16, es designado con esa misma palabra, ágape. Dios es ágape, Dios es amor. En definitiva, todo examen o revisión que tengamos de nuestra vida debe conducirnos precisamente a examinarnos y revisarnos con respecto a ese amor verdadero. Señor, dame tu luz para examinarme con respecto al verdadero amor. Reviso mi comportamiento. ¿Cómo ha sido o está siendo mi conducta con respecto a las características o cualidades del amor que me enseña la palabra de Dios? Recordémoslas, saber soportar, ser bondadoso, no tener envidia, no ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, no enojarse, ni guardar rencor, no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad, sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. En resumen, no dejarse llevar de la ira, sino obrar siempre con su opuesto, que es la caridad. Pido perdón, Señor. Te pido perdón por mis faltas de amor, por mis faltas de caridad y por todo lo que en mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad. Propongo una enmienda. Señor, prometo poner cuanto esté de mi parte con tu gracia para llevar a la práctica las características del amor verdadero, que en definitiva son las que corresponden a tener un corazón semejante al tuyo. Madre de Dios y Madre Nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo. Concluimos con la oración ignaciana de la generosidad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, Tú me lo dices y a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo. Dispona toda tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esta me basta. Amén. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y este servidor y a todos nos acompañe siempre. Que tengas una feliz noche y un bendecido día de mañana.